Bien, a esta hora nos acompaña en el estudio el licenciado Miguel Romero, miembro del equipo gestor de PROES, con quien hablaremos sobre los logros en el área de seguridad. Miguel, placer enorme tenerlo por acá nuevamente. Igualmente, muchas gracias. Es un tema muy sensible el de la seguridad. La percepción manejada por algunos medios de comunicación hacen creer a la población que el trabajo ha sido poco o nada. Sin embargo, se ha recuperado muchísimos espacios, es complejo y el trabajo se está realizando. ¿Qué destacarían ustedes como PROES? Bueno, yo dividiría los logros en dos partes. La primera parte es interna. ¿A qué me refiero con interna? Dentro de la policía. Yo recuerdo que ya antes del 2009, el policía andaba con uniformes desteñidos, uniformes rotos, botas en mal estado, en otras palabras, no tenía ni siquiera ropa, eran impresentables los policías. Ahora vemos a los policías impecablemente vestidos, azules, un azul bien profundo, las botas en buen estado, o sea, un policía presentable. Y eso se debe a que el equipo se les está dando con más frecuencia. Me decía un policía, mire, yo pasé hasta cuatro años que no me daban uniforme. Entonces eso desmotiva, desmotiva al policía. Eso es un logro que viene aunado a otros. En segundo lugar, las instalaciones policiales. Otro policía me dijo en cierta ocasión, mire, yo cuando llegué en el 2002 a la unidad policial, ese era un basurero. Ahora hay una preocupación de las autoridades porque las unidades policiales, el policía está en condiciones pues dignas de un ambiente laboral. Tres, a los policías se les da un dinero que se llama régimen de disponibilidad, que consistía en un dinero, ellos estaban disponibles, se quedaban adentro de las instalaciones, es un dinero para la comida. Antes del 2009 andaba entre 45 y 60 dólares para ciertos grupos, que daba discreción del jefe a quien le daba ese dinero. Ahora, ese régimen de disponibilidad ha subido a 130 dólares, parejo, a todos los policías se les da por igual. Aparte del bono de 200 dólares, que sale de la contribución especial, que también se les da trimestralmente. Cuarto, hay una preocupación interna porque los policías tengan sus derechos, es decir, que no sean maltratados, que no les den órdenes ilegales, que los jefes no se comporten arbitrariamente. Aparte del que el policía con el tiempo ha ido descubriendo que tiene derechos y que tiene que reclamarlos, porque el énfasis en derechos humanos es de que el policía debe conocer sus derechos porque así como los conoce, va a ir a respetar los derechos de los demás. Quinto, ha disminuido la corrupción en la policía. No podemos ocultar que en todas las policías del mundo hay corrupción. Pero, me dice un policía, miren, me dice, antes del 2009 la corrupción era espantosa en la policía. Y es bien evidente cómo eso ha disminuido. Bueno, a mí me tocó llevar casos. Y gente que andaba en delitos de extorsión, delitos de sicariato, están presos. Sexto, se toma en cuenta, se está tomando en cuenta el trabajo policial. ¿A través de qué? Por ejemplo, a través de ese dinero extra que se les da, que antes no lo tenían. Se está tomando en cuenta a través de capacitaciones. El policía hoy está siendo capacitado como nunca antes se había visto. Ya no se diga en especialidades. La Academia Nacional de Seguridad Pública ha dado un sinfín de cursos de especialidad. Eso es en cuanto a lo interno. En cuanto a lo interno. En cuanto a lo externo, este gobierno creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Es un consejo que aglutina a todos los sectores de la vida nacional. Ahí está la academia, están las universidades, está la iglesia evangélica, la iglesia católica, la ONG. Ahí no hay nadie que diga yo no estoy representado. Los únicos que creo que salieron fueron ANEP y FUSADES, pero por razones obvias. Entonces, ese consejo que pretende articular el tejido social, articular ideas y proponer. De ahí creo que salió el plan El Salvador Seguro, que se le ha dado cumplimiento y va por buen camino. Por otro lado, los cabecillas de las principales pandillas y criminales, porque hay otro tipo de criminalidad, han sido aislados. Entonces, han sido aislados y los procesos han sido como parados para que los delitos no prescriban. Además de eso, se aisló la comunicación. Se les aplicó la ley, no se presionó, sino que se aplicó la ley a las empresas telefónicas y se les dijo, miren, esto está por ley, o lo suspenden por las buenas o les aplicamos la ley, la multa y todo eso. Entonces, afortunadamente, ellos están incomunicados. ¿Eso en qué ha redundado? Ha redundado en la disminución de los homicidios, disminución de las extorsiones, disminución de violaciones, de secuestros. Entonces, eso ha tenido un gran impacto. Por ejemplo, los homicidios en el 2016 disminuyeron un 21%. En el 2017 disminuyeron un 23%. Y a septiembre, este septiembre que acaba de pasar, ha sido el mes donde la disminución ha sido más fuerte. El porcentaje se me olvida, lo dijo el director de la policía hace poco, pero es un porcentaje alto. Hay una sorpresa, pues, del impacto que ha tenido la disminución. Por otra parte, se creó la Fuerza Especial de Reacción. Fuerza Especial de Reacción con el fin de enfrentar al crimen organizado en un primer momento y a las pandillas en un segundo momento, que son los soldados del crimen organizado. Así lo veo yo, así lo vemos como proes. Entonces, esa fuerza ha enfrentado y ha dado golpes fuertes que nunca en la historia del país yo los había visto. Operación Tecana, Operación Jaque, Operación Libertad, Operación Escudo Regional, donde se han incautado armas, casas, bienes, joyas, dinero, vehículos, y han ido a colonias de lujo. Yo nunca había visto, casi siempre iban a la Tutumichapa, Soyapango, y hoy han ido a colonias de lujo. Entonces, es otro resultado que podríamos destacar de la seguridad. Por otra parte, también hay una... en centros penales se está haciendo un muy buen trabajo. Por ejemplo, se le está dando oportunidad a los privados de libertad a través de la granja penitenciaria y a través del programa Yo Cambio. Porque la ley dice, mire, no solo meta preso y castigue. La ley dice reinserte, que la persona se resocialice y sea reinsertada. Entonces, eso también es un logro muy fuerte. Y quizás, para finalizar, por la cortedad del tiempo, la Academia Nacional de Seguridad Pública, que es la encargada de formar los policías, ha dado salto de calidad. Por ejemplo, se ha implementado el Sistema Integral para Policías, llamado Sistema de Estudio Policial Integral, se llama, SEPI. Se ha capacitado a 27 maestros en maestría para educación superior. Se han... han habido ascensos... 3.169 policías de todos los niveles han ascendido. Es un récord. Ahí había una desmotivación, ahí había una olla de presión que no permitía que los policías se superaran y que no fueran dejando esos espacios, porque es una cadenita que unos dejan la plaza y otros van escalando. Muy bien. Lastimosamente, el tiempo es corto. Así pudiéramos enumerar muchísimas de las acciones que se han realizado. Como le dije en un inicio, Miguel, el trabajo continúa, el reto es grande, pero es importante darle a conocer a la población todo lo que se está realizando. Claro. Poco a poco vamos a irlo dando a conocer. Muy bien. Muchísimas gracias. Pausa y arrastramos con más información. Gracias.